La Comisión de Educación del Congreso acordó citar a la titular del Minedu, Marilu Martens, para que informe sobre la huelga de docentes. La ministra de Educación deberá concurrir al Parlamento este miércoles 16, según determinaron los congresistas por unanimidad. La funcionaria deberá explicar su rol en el diálogo con el magisterio y el impacto de esta paralización en los estudiantes. Mientras tanto, en la provincia de Selendín, los maestros acataron la medida de lucha al 100% y los funcionarios y trabajadores de la municipalidad provincial se unieron al reclamo de los docentes. Hoy no se reanudaron las clases y los dirigentes de la huelga en dicha provincia comunicaron a los padres de familia que las instituciones educativas permanecerían cerradas.